Hoy vamos a conocer las agencias móviles abiertas donde todos ustedes van a poder ir sin tener las dos vacunas o dosis completa. En ese caso es decir sin certificado o carnet de vacunación y esto es en todo el Perú. Ahora voy a pasar a mencionar cuáles son estas agencias móviles abiertas amigos. Sigo recalcando agencias móviles abiertas entonces ahora sí vamos. Bien ahora voy a pasar a mencionar cuáles son estas agencias móviles abiertas pero antes voy a recalcar este punto que nos enviaron en ese caso en las redes sociales del Banco de la Nación exactamente en el Facebook. Podrás ingresar de manera regular es decir sin carnet de vacunación o certificado de vacunación solo a las agencias móviles que se encuentran en espacios abiertos. Y estas son las siguientes. Voy a poner por acá también una pequeña foto para que ustedes vean exactamente dónde quedan las agencias pero yo también los voy a mencionar. Chorrillos, Hermes Transportes Blindados 2, disculpen el gallo, Puente Piedra, Estadio Municipal La Ensenada, ATE, Instituto Educativo Inicial 134 o 134 Divino Niño, Agencias Móviles en Guaral, Lima. Aquí nosotros tenemos al Instituto Educativo Andrés de los Reyes Avenida García Alonso Sin Número. También tenemos agencias móviles en Jaén Cajamarca que es el Instituto Educativo Emblemático Jaén de Bracamoros Calle Zarumilla Cuadra 19. También tenemos agencias móviles en Cusco Cusco que en este caso es Colegio Nacional de Ciencias Distrito Cusco en Plaza San Francisco Sin Número. Y para ver los horarios o direcciones de forma general también vamos a dejar en la cajita de inscripciones un PDF o una foto donde todos ustedes van a poder ver exactamente todas las agencias tanto abiertas y cerradas. Pero amigos tienen que centrarse en las, en este caso en las abiertas para las personas que no tengan la pauta completa o las dos dosis de vacunación. Eso sería básicamente todo por mi parte y ya saben si tienen dudas, comentarios o sugerencias déjenmelo saber en la cajita de comentarios y bueno aquí tenemos a un compañero que es el gallo que está un poquito molestando. Pero bueno amigos de José Fernández ya saben nos vemos en un próximo video.